El brote de COVID-19 es una situación estresante para todo el mundo. Esto podría ser particularmente cierto para las madres que están amamantando y se preocupan por la salud de sus bebés. Por esta razón, el equipo de maternidad del hospital Dr. Hans Gronemann-Glant realiza un dedicado y oportuno trabajo con los lactantes y sus madres. Antes estos controles no se realizaban en la casa. Ya se citaba la madre en los 7 días a hacer el ingreso en el UCEFAM o en el hospital. Y luego de eso se hacían los seguimientos citando a los pacientes a acudir al hospital. En estos casos se están realizando en domicilio, ya sea los controles de embarazada y el control de la cuerpo para los 7 días. Una de las medidas establecidas son las visitas domiciliarias como una medida de protección frente a la pandemia, reforzando la importancia del distanciamiento social y de mantenerse en casa. Las madres y sus familias agradecen esta positiva acción ya que entienden que el fin es resguardarlas. Yo muy agradecida de la atención de ellos, preocupación única, siempre pendiente de saber de cómo está el bebé, cómo está uno como mamá. Nada que decir en contra de eso, todo positivo. Es importante el apoyo para las madres que se encuentren en este proceso. Debido a la situación en la cual nos encontramos, las dificultades son mayores. Y es por eso que la red de apoyo es fundamental para promocionar un mayor bienestar y una lactancia segura.